¡Abajo el suelo! ¡Abajo el suelo! ¡Vivieron! ¡Húbras en la cabeza! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos a ver si la princesa ya se ha ido! ¡No disparen, ah! ¡Ahí va, ¿qué es? ¿Alguien está triste? ¿Alguien está triste? ¡¿Quién está disparando?! ¡Chica, ojita la! ¡No disparen, eso siempre! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos disparen! ¡Ya son r危 против! ¡No disparen! Gracias.